Es que al tener más bocinas, pues, o sea, suena más grande todo, ¿no? Sí, claro. No puedes separar más cabrón de sonido. Y es de las cosas chidas de este pedo que suena todo con más dinámica. Claro. De hecho, pusieron otra vez como la barrera de, ves que es la guerra del sonido y todo. Masterizan a todo. No, de la compresión. Eso, en este formato ya otra vez como que lo pudieron abrir. Sí, porque pusieron un límite muy claro y que ya está madre el mastering. ¿A cuánto menos seis? ¿Para qué? No, pues, estamos aquí recién aterrizados en esta nave espacial del sonido. Qué honor. Yo ya había oído, digo, ya me habían invitado a alguna sesión musical y no, digo, yo no vine, pero ustedes ya tienen sesiones, ¿no? El charro. Estamos con Álvaro Barce. Estamos, este, no es cuestión de trabajo. Y al parecer esto es una sala de karaoke, por eso tenemos aquí los micrófonos, ya estamos listos para entonar unas de Álvaro Carrillo. Oye, pero, pero, no solamente, digo, esto está perfecto para una cuestión audiovisual, pero para música también tiene posibilidades muy cabronas, ¿no? Sí, pues, lo que hemos hecho más curiosamente es música. Aquí hacemos más música y diseño sonoro para medios audiovisuales, películas, series, este, publicidad también. Pero, pero, curiosamente, este formato ha despegado más en mezcla de música que en cine, por lo menos en México, ¿no? Entonces, pues, le hemos estado dando más por ahí. O sea, pero a ver, o sea, los que más contratan el servicio, ¿hacen música para series o películas? Yo soy compositor y productor musical, entonces yo hago música para películas. Iván es ingeniero de posproducción y hace más diseño sonoro. Lili coordina aquí y es la productora del estudio y gestiona proyectos, coordina, es la de la lana. Y nada, entonces, hay proyectos en los que nos toca solo hacer música, en otros solo diseño sonoro, en otros música, diseño y mezcla y así. O sea, ¿hay por aquí un cuarto para músicos o algo así? Aquí no, pero tenemos... Ya es la mezcla, digamos. Como la edición. Aquí es una sala para mezclar y tenemos otras instalaciones en la americana donde tenemos el cuarto de grabación y las salas de música. Y cuando te dan a ti el trabajo, te dan las pistas y sobre esas trabajan para armar el diseño. Sí, o las hacemos nosotros, las pistas. Ok, pero cuando te las traen, tú le dices, tráeme las pistas y parten, ¿tienen alguna, algo que les haya gustado más a ustedes como firma? No hemos dicho dónde estamos exactamente. Se llama Estudio Atmos. Bueno, Semillero Estudios. Sí. Sí, el sistema. Gracias por cortarle el avión otra vez. Bueno, otro día. Gracias, nos arruinaste la sesión. Este, bueno, ya. Gracias. No, te preguntaba, entonces, por ejemplo, ¿ustedes tienen ya una manera de iniciar su estrategia cuando están mezclando? O es de plano, oyen y dicen por acá, o por ejemplo, dices, vamos a armar, según el tipo de música, nos vamos con la base al centro y vamos abriendo poco a poco como si fuera una especie de abanico, o qué estrategia les gusta. Es que lo chido, lo interesante, por ejemplo, es que mezclar para medios audiovisuales es muy distinto a mezclar para música, ¿no? Claro. De entrada usas todo el rango dinámico, completamente, desde el sonido más bajito hacia ambientes súper chiquitos, hasta explosiones o cosas gigantes. No hay bronca, no se pierde. En mi casa le subo y obviamente cuando de pronto hay un pico, te retumba toda la casa. Pero que tienes un home theater. Sí, desde luego, la clásico estéreo. Ya, ya. Y si le bajas, pues pierdes todo lo más finito. Sí. Aquí te puedes dar el lujo, con tantas bocinas, de que pues es algo muy sutil y se oye y algo muy grande y no se pasa. Eso tiene más que ver con cómo está calibrada la sala también, porque todo lo que hace ruido está afuera, en un cuartito de máquinas. Ajá. O sea, aquí por ejemplo, el proyector está en esa cajita para que no haga nada de ruido, ¿no? Y todas las compus y todo lo demás están allá afuera. Entonces, lo que intentas es al interior de la sala tener el nivel máximo de silencio posible. Dices de video, ¿hacen post también aquí? De video no, pero bueno, el proyector... ¿Pero sobre el video le meten la pista? O sea, ¿para hacer edición de video? En edición de video no hacemos, hacemos sonido. Más bien clavados en sonido. Sí. Para poder de pronto diseñar el sonido. Bueno, es que lo chido de proyectar es que te quedan las bocinas atrás de la pantalla. Entonces, hacer los paneos en las películas es mucho más clarito todo, ¿no? A diferencia de un home theater que si tienes las bocinas afuera porque es una televisión, pues todos los paneos te suenan disparados hacia afuera, ¿no? Sí, y atrás. Y tienes la bocina central arriba o abajo de la pantalla, entonces pues te suena un poco raro. Cuando tú paneas de izquierda a derecha, pasa esto con el sonido, ¿no? O sea, tienes como una curva o te suena por arriba, entonces como que no es muy natural. Y por eso en el cine es tan chido tener todo el sistema de sonido atrás de la pantalla, entonces todo corresponde con las acciones. Claro. Y aquí tu sistema, el sistema este, ¿cuántos canales dirías que son? Aquí son 16 canales. Ah, cabrón. No, 16 bocinas, pero... Ocho canales, o sea, ¿qué? ¿Ocho? 16 bocinas, pero Atmos no rompe el paradigma de los sistemas de sonido basados en canales. O sea, eso es 5.1. O sea, estéreo son dos canales. 5.1 son seis canales, no hay más. Es lo que hay, aunque la sala sea muy grande de cine o muy chiquita. Y aquí tú puedes tener hasta 16 canales. Pues es que el paradigma cambió, ya no es basado, es basado en espacialidad, no en bocinas. Entonces, este efecto se puede reproducir en una sala muy grande de cine, o en una sala muy chiquita, home theater, o incluso en audífonos, con esta onda de las mezclas binaurales, ¿no? Que llevan mucho tiempo existiendo, pero ahora están de moda otra vez, ¿no? Entonces, sí alcanzas a tener la sensación de que algo está atrás. Sí, a mí no me encanta cómo, o sea, sí suena... Chéquenlo, chéquenlo luego en iTunes, y una rola que escuchemos aquí, igual y luego la escuchamos en audífonos, y van a ver cómo se traduce. Está chido porque es como redescubrir tus discos favoritos... Claro. En otro formato, ¿no? Que siempre nos ha gustado hacer eso, ¿no? Ah, el disco tal remasterizado, la nueva mezcla... Exacto. Pero, ¿qué tanto hay ya en formato ese, Atmos? Pues ya, en de música bastante. Como que iTunes se está empujando mucho, que las agregadoras presionan a las disqueras y las disqueras a los artistas para publicar música en este formato. Oye, y tú dirías que, de acuerdo con todo lo que has oído, algo es más logrado, digamos, en función del tipo de música que es, o ahí se tuvo que ver el técnico, el Inge, que tuvo más sensibilidad para reinterpretarlo con el nuevo formato. Sí. O hay música que se preste más que otra a la espacialidad, digamos, ¿no? Pues a mí, por ejemplo, música electrónica en general me gusta mucho porque tiene como mucho para qué jugar, ¿no? Y ahorita que escuchamos esa rola del Dark Side of the Moon, pues también tiene, entre más elementitos haya por ahí para chequearte y alucinarte. Que se sienten esos pasillos que hay de pronto y unas voces en eco ahí. Exacto. La generación de sonidos están como más segmentados, ¿no? Sí. No como los de antes que están un poquito más entrastados, pues digamos, ¿no? Pero retomando lo que decías, Gis, por ejemplo, ahorita, no sé si vieron que Apple Music sacó una, es una aplicación ya separada de Apple Music que se llama Classical. No. Y es de pura música clásica. Y está chidísima porque te da un montón de información sobre los compositores, las fechas, o sea, como que es un acervo de música. Muy chido. Y mucho de ese catálogo lo están mezclando en este formato. Ahorita escuchamos algo. Hay que oír algo. Sí, porque eso está interesante también. Obviamente las grabaciones de música clásica, pues son todas en vivo y con los micrófonos ahí. Entonces todo está más contaminado. Es más difícil distinguir exactamente desde dónde vienen los elementos. Pero a mí se me hace... Por lo menos le están apostando a un formato de buena calidad y que está hecho para melómanos, para gente que le interesa escuchar música de de veras, ¿no? Oye, y el otro reto que te decía. Se supone que esto, de alguna manera tú partes no del máster, sino de la grabación, que a veces se graba en veintitantos canales, en treintitantos, pero a medida que vas hacia atrás en el tiempo, se van reduciendo los canales con los que puedes jugar. Al llegar a los Beatles ya nada más tenías ocho canales. Y antes, poquito antes, cuatro. Y si te vas... En la vida suena poca madre en algo. Hay que ver. Y luego todo el jazz chingón de los cincuentas y sesentas, pues ya ni siquiera existe eso. Está la cinta del máster. En estéreo, a veces en mono. A veces en mono, a veces sí está en cuatro tracks. Pero dices que lo están de alguna manera trincando eso. Pues el tratamiento que le dan a ese tipo de discos, que a mí se me hace súper chido, y ahorita lo escuchamos. El catálogo de Blue Note Records ya lo pasaron casi todo a Atmos. Y lo que hacen es poner un sistema de sonido en estéreo muy bueno, muy bien calibrado en el escenario. Sonda. Exacto, como ese. Y remicrofonean toda la sala. Ah, y con diferentes distancias, digamos. Sí, o sea, entonces lo que se logra es un efecto de espacialidad, o sea, como el reverb. Sense Around. Sí, exacto. Pues el espacio y tú te puedes sentar y escucharlo como si estuvieras en Carnegie Hall, o algo en alguna sala que suena muy chido. En la sala de esa huancó. Bueno, no he visto así de la sala de esa huancó, en esa, pero tipo salas que suenan muy bien y tú escuchas el disco obviamente viniendo desde adelante, pero con esta espacialidad muy chida a todo alrededor. Al rato hasta Boleros va a ver. Julio Jaramillo en Atmos. Sí, hay proyectos grandes de... De recuperar todo eso. Mucho. A ver, pero no entendí, pero también ya hay muchas películas grabando con el sistema Atmos. Sí, muchas. Muchas. Ahí sí todos le entraron, o sea, Netflix tiene películas, muchas películas en Atmos. De hecho, Netflix, Amazon, HBO, como parte de sus entregables para la gente que produce cine, les piden mezclas inmersivas. Y tú como consumidor, no tienes que comprar un sistema Atmos. Si tienes tus cinco bocinitas, tus cuatro bocinitas en casa, ¿jala? Sí, jala. O sea, en teoría lo que tiene otra cosa de las que está interesante del formato es que, o sea, se comunica mejor entre aparatos. Entonces, reconoce a qué está saliendo y qué mezcla debe poner. Una mezcla Atmos carga con la mezcla Atmos, otra mezcla 7.1, una mezcla 5.1, una mezcla estéreo y una mezcla binaural. Entonces, dependiendo en qué estés escuchando, sea tu teléfono o un home theater como este... Nada más, ya escoges lo que tienes y vámonos. En teoría. Están mejorando esa parte como de conectividad. A ver, te van a empezar a contratar a ti a dar el servicio. No, pues ahorita... Tengo una chama de Santa Tere. Oye, y siempre nos pasa cuando hay visitas, ¿no? Viene gente, a ver, chequen. Y suena en estéreo. Estaba una bocinita chiquita ahí enfrente, nada más o menos. Sí, en mi teléfono. Claro. No, pero sí están mejorando en eso. Y la idea es que si lo escuchas en tu carro o retomas el contenido que estás escuchando en tu casa o en tus audífonos, sea muy fácil la conectividad y te ponga la mejor mezcla disponible. Lo cual, pues sí es un avance, ¿no? Porque eso antes no era, pues siempre saber, chécale y prende y la bocina y no, pues no suena y así. Como ahorita ustedes. Oye, y ustedes trabajan, por lo que veo, con base digital, ¿verdad? Sí, esta es la S6. O sea, cualquier tipo de cosa, cinta y esto. Es que para esto de mezcla inmersiva no es práctico. O sea, por ejemplo, si alguien quiere remezclar una cinta que tenga de su grabación, primero hay que digitalizarla, ¿no? Pero en el estudio de música tenemos máquina de cinta. ¿Ah, sí? De 16 tracks, una pulgada. Y también tienes, obviamente, haces el transport. Pro Tools y todo, ¿sí? Digital. Sí, la idea es como poder pasar por cinta para tener el color. Claro. Y luego ya digital, o sea, bueno, ya en Pro Tools ya haces todo lo que quieras. Claro. Pero por lo menos poder capturar el sonido. En ese estudio tenemos dos cosas vintage que están chidas, que una es máquina de cinta. Y un compresor. No, y otro es este Chambers, como hacían los Reverbs en los 60. Sí, sí, sí. O sea, tenemos dos bodeguitas. Ah, cuartos. Cuartos. Tenemos dos cuartitos bodeguitas en donde estamos poniendo micrófonos y bocinas. Entonces pasas la señal por ahí. Por resortes como los... Pero aquí, ¿qué tantas cosas hay? Está este estudio de grabación. ¿Y qué más hay aquí a nuestro alrededor? Entonces este piso lo rentamos entre cinco empresas. Una se llama Frame, que es el foro que está aquí en medio. Ahorita le echamos un lente. Sí. Y es un foro muy chido. Tiene dos brazos volt, que son unos robots que tú le puedes programar la trayectoria de movimiento de la cámara. Con motion control, ¿no? Se llama motion control. Es para grabar la animación, ¿no? Pues no, para grabar. Está muy especializado para tomas de comida. Eso está muy enfocado en público. Pero lo puedes usar con miles de usos creativos, como se te ocurra. Pero es para hacer, o sea, movimientos. Haces una escena, una y otra y otra y otra vez, pero puedes hacer lo que tú imaginas. Pero no es para tomar movimiento, como se te ocurra también. Se mueve, pero con un movimiento programado. Sí, claro. Que es perfecto las veces que tú lo quieres repetir. Es idéntico. El único punto que es como el de arranque, es como donde se mueve el lente, pero de ahí en fuera la trayectoria es igualita. Entonces, si haces esto, un medio círculo, o sube y baja, lo puedes repetir la toma las veces que quieras. Hay muchos videoclips de Daft Punk. ¿Y qué más hay? Sí. Luego está Mango, una productora de aquí de Guadalajara. Muy chidos, que llevan años. Aquí son nuestros vecinos, sí, claro. Y está All, una casa de animación. Y también está Urbano, que es una empresa de corrección de color y postproducción de imagen. O sea, la idea era que aquí, y a mí me invitaron a este proyecto, Eduardo Ávila y Álvaro Guizar. Es Mango, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, sí. Porque justo hacía falta como una parte de sonido. Y yo vine un poco, pues sí, a ver qué están haciendo, ¿no? Y cuando llegué, vi los brazos Volt y las instalaciones y dije, órale, pues sí, están haciendo algo chido. Y la neta es que no había salas como esta en Guadalajara. Yo siempre iba a México. Bueno, yo vivía en México muchos años, pero ya viviendo en Guadalajara, siempre iba a México a salas como esta, a terminar las mezclas de las películas. Y pues Guadalajara está creciendo en el cine y este rollo, y pues como que era momento, pues pensábamos que era momento. ¿Y está bien en movimiento? ¿Sí? ¿Ustedes están viendo que funciona? Sí, sí, sí. Maravilla. Digo, como todo, ¿no? Pues hay que talonearlo y hay que echarle. Pero entonces tú compones música. Sí. Además de ser ingeniero de sonido. O sea, he trabajado en las dos. La ingeniería te la vientas tú, ¿verdad? Más bien. Sí. Y otro ingeniero que está en su luna de miel. Y la grabación. Se llama Canel. Sí. Pero sí, yo he trabajado como de los dos lados. Ahora me dedico más, como más música. ¿Ah, sí? Sí, música para películas. Para películas. Para medios audiovisuales. No saco discos. ¿Qué pasa si la apriento aquí? No, échale, no hay pedo. En el avión, ¿eh? ¿Qué pasa si la apriento aquí? Qué maravilla, pues vamos oyendo algo. Muchísimas gracias. Estamos en la sala, ¿cómo se llama? Aquí Semillero Estudio. Estamos en Semillero Estudio. Se llama Sala de Arte Sonoro. Ok. Y es básicamente postproducción, grabación, mezcla, ¿no? Sí. Y la parte de grabación la tienen, ¿también se llama Semillero? Sí, también. Ok, nomás la parte de grabación. Luego vamos. Ya está. Luego hacemos otra sesión en esa. Ok. Pues muchas gracias, Álvaro Arce. Aquí vamos a venir a ver películas, ¿eh? Ah, claro. Es que está ideal, cabrón. ¿Me trajiste material, brother? Yo tengo unos videohomes chingones, ¿cómo? De Pancho Rodríguez. ¿Sí lo ubicas, no, Pancho? Claro, sí, claro. Una segunda parte de grabación. ¡Sakirite! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete 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 al canal! algo importante. Es en Abbey Road, donde George Harrison les dice a todos quítense que ahí les voy y se posiciona como uno de los mejores compositores de esa época. Todos los cuatro estaban de acuerdo diciendo Something es la mejor canción del disco. Igual que todos, bueno, menos Paul, decían Maxwell Silverhammer es la que más odiamos. Estuvo en el puesto número uno por 11 semanas. Además, en las primeras seis semanas vendió cuatro millones de copias a lo largo de todo el mundo. Posteriormente llegó a 10 millones de copias, que es un récord que quedó invicto hasta 1980. El disco de los Beatles Abbey Road fue publicado en septiembre de 1969 y grabado en estos estudios entre febrero y agosto de ese mismo año. Gracias a la popularidad del disco de los Beatles Abbey Road que los estudios dejaron de llamarse Emmy Studios para poderse empezar a llamar Abbey Road Estudios en 1970. Qué bonito. Así que choreros Beatle, gente Beatle chorera o como quieran llamarse, vamos a cruzar la calle de Abbey Road hoy. Hoy vas a cruzarla conmigo. Vas a ver qué se siente. Es costumbre desde hace muchos años que la gente escriba mensajes de amor Beatle en la entrada de los Beatles Abbey Road. A partir de hoy en los muros de Abbey Road estará la presencia de la chora. La chora. La chora. Gente Beatle reportando para la chora TV. Abbey Road, la calle, los estudios, la leyenda. Amigos, estamos aquí, fíjense, en el Museo del Periodismo, en el mero centro de Guadalajara, en esta casa que todo mundo conocemos como la casa de los perros y es porque tiene unas como gárgolas como perros que luego lo van a ver aquí en la chora TV y precisamente aquí está el señor Navarrete porque él nos va a presentar, por qué motivo estamos aquí celebrándolo con un señorón. Estamos a punto de destapar una botella, pero estrellándola contra un pilar porque está con nosotros el señor José Vaz Nungaray, el gran Javás, profesor de generaciones. ¿Una botella de tejuino o de qué será? ¿Botella de tejuino dijiste nomás? ¿Qué champaña? Una tungua o algo, una cosa así. Algo diferente porque digo champaña. ¿Almando no va a tener presupuesto? No, no, no. A punto de entrar en campañas. Oye, te están haciendo, te hicieron una exposición muy buena, ya la vi, de retrospectiva de tu chamba, sobre todo con el Monero, ¿no? Así es, así es. De Memero. De Memero, de Fotoshopero. De Fotoshopero. Pues a mí no me molesta que, o sea, la verdad tú eres Monero, pero me gusta pues que le des ese giro, porque si eres Monero, la verdad la esencia es esa, pero obviamente… Y qué bueno que tú me reconoces como Monero, el gran Monero. Que me diga eso es un orgullo. No, pues es que así empezamos todos y la verdad es que venimos a este lugar porque la retrospectiva que, por supuesto, estás invitado aquí por otro de los Moneros, ex Moneros, pero sigue siendo Monero en esencia, que es Gerardo Lammers, ahora director de aquí del Museo. Señor Lammers, ¿cómo le va? Esa mente está aquí a mi izquierda. ¿Cómo están? Aquí checando. ¿Qué iba a pasar? Bienvenidos. Bienvenidos, Trino, Jabás, Jabás. Oye, Ger, qué bueno que viniste. Te contamos contigo el día de hoy. Aquí andamos. ¿De dónde sale la idea de hacer la expo de Jabás? Bueno, Jabás nunca había tenido una exposición que muestre como todo el conjunto de su trabajo. Y además surgía, ¿no? Porque dibujía, sí, y además nos encontramos con la… Sí, porque ya tengo 71 años, Jabás. Ya tengo 71 años, sí. Don Jaibo. No voy a durar mucho. Y además quisimos aprovechar la gran oportunidad también de invitar a Gutiérrez Aceves para hacer la curaduría de la exposición. Eso me parece genial. Oigan, aquí hay una sala que es como todos los procesos de museo, de la prensa, de periodismo. Al rato va a haber aquí una compu viejita, Mac, con su Photoshop de la primera generación y una estatuita de Don Jaibo. El primer memero de la ciudad. Oye, este… Severo Maldonado. Oigan, este… ¿Les parece si nos guías a tu…? O sea, que tú seas de la voz cantante. Vamos. Oye, un último detalle. Sí. Este es tu barrio, además. Sí. El del espiatorio, el santuario, perdón. Sí, claro. Mira, ahí está. ¿Qué más merecido? ¿Ahora nos vamos a las tortas de Felipe? Sí, señor. Ahí está. También te van a ser un pepito. ¿Cómo has estado, gente? Mira cómo has crecido. Bueno, vamos para allá y aquí lo vamos a ver en la chora. ¿Qué? Oigan, aquí hay… Un hallazgo muy padre para nosotros porque esto iba a ser, según dices tú, Javás, pues el prólogo de un libro que no se ha hecho todavía, se va a armar. Exactamente, sí. Pero lo hizo el gran Magú, el señor Bulmaro Castellanos, ¿cómo no? Muy generoso. Yo le digo el máster Magú, que ha sido siempre muy generoso. Oye, Javás, ¿la coloreada es tuya? No. ¿Ya lo mandó así ya? No lo mandó así. Trabaja todavía Magú, según tengo entendido, en acuarela. No sé si esto lo haga ya en la máquina. Me los mandó digitales, entonces no sé los originales, pero… No, puede ser que sea digital, pero obviamente él mucho del trabajo que hizo antes de la era digital lo hacía en acuarelas. Exactamente. Qué padre, está padrísimo todo. Sí, y además Magú es también de los que mezcla, no nada más dibujos, sino mezcla con lo que se va encontrando. Últimamente ha estado haciendo collages también muy buenos. A ver, aquí si nos está viendo Magú, es cierto esa leyenda que tú en realidad, o sea, Bulmaro Castellanos, es porque no te llamabas así, sino que te cambiaste el nombre porque te llamabas Bulmaro, y te lo cambiaste a Bulmaro. ¿Qué pedo? Mejor Steve, o no, o ya te pones como los nuevos nombres… Brian. Brian, o… ¿Cómo que de Gummaro a Bulmaro? No mamar. No, un saludo al señor Magú. Oye, la presentación veo escrita, te la hizo Diego Petersen, lo cual me parece muy acertado, porque obviamente Diego, junto con Jorge Cepeda, fueron los que te publicaron en siglo XXI cuando empezó. Digamos que para nosotros, los moneros, incluyendo Falcón y Gis, el siglo XXI significó realmente una apertura de los diarios aquí en Guadalajara, porque antes había una posible posibilidad, así como mínima, de entrar al occidental, porque por ahí estaba Doñán y de repente podíamos hacer cosas ahí. El informador, yo nunca he publicado ahí, es decir, si han visto mis cosas en el informador es porque alguien pagó para publicar eso, pero yo no, nunca he cobrado en el informador, nunca me han aceptado, alguna vez me invitaron y después me desinvitaron, pero nunca he publicado más que en el occidental y siglo XXI, después público, después milenio. Sí, yo creo que el siglo XXI abrió una cancha muy buena para los caricaturistas moneros, porque antes como que, bueno, y moneros también críticos, con otro tipo de humor, porque lo que estaba acostumbrado en los periódicos era como tener ilustradores más que moneros o críticos, eran más ilustradores de la noticia a través de caricaturas de perritos y cosas así. O esta cosa también del cartonista que comentaba una cosa pública, Muy bien, señor gobernador, excelente decisión. Sí, o que los monitos, como solía suceder y sigue saliendo en el informador, que los que pegan más son los de los sindicatos gringos, que es Lorenzo y Pepita, Archie, Mandrake el Mago, Periquita, todavía, o aquí ese que en inglés es peanuts, aquí le ponen rabanitos el de… y eran los monos realmente, pero yo creo que a lo que voy y a esta parte en la que me estoy remitiendo, de que en realidad aquí empezamos todos en Guadalajara, incluido tú, a hacer este tipo de cosas. Exactamente, sí, y el siglo XXI fue precisamente lo que abrió esto, que a partir del suplemento de la mamá de la Bulón, nos volvimos a encontrar muchos que andaban… En Galimatías, en Galimatías, casi todos los que estábamos, incluido Falcón, que él empezó a publicar con nosotros en la mamá de la Bulón y se fue retirando cada vez, como que prefirió más bien agarrar la onda y tú tomaste la batuta, digamos, de ser el que aglutinabas a todos los demás como especie de director. Sí, y editores aquí con Paco. Con Navarrete, con Usabiaga, eran varios ahí que estábamos haciendo estos proyectos, digamos, que nos abrieron y la verdad me da muchísimo gusto que, viendo la exposición, pues que Diego escriba algo, porque obviamente es la gente que confió al menos en esos proyectos. Oye, Jaibo, yo no tengo una duda, ¿la expo está armada en sentido con un tema, digamos, cronológico o más bien temático? Más bien, mira, lo que se dividió fue por sexenios. Entonces, hacer una selección más o menos como de 10 cartones por cada sexenio y luego, aparte otra, estas dos salas son esos, los sexenios, y otra tercera sala con actores locales e internacionales. Pero tú empezaste a hacer, según me acuerdo, los montajes en blanco y negro, porque era normalmente lo que se imprimía el periódico, el siglo, pero, por ejemplo, tienes estos de Salinas, ¿ya los coloreaste después? No, mira, este, por ejemplo, estos de Salinas que están aquí ya no son de su sexenio, sino de declaraciones posteriores. De su exilio dorado. De su exilio dorado. En la época de Cedillo. En la época de Cedillo. Pero, digo, yo no lo veo que a lo mejor pudo haber sido publicados en blanco y negro, pero están hechos en color, ¿no?, que de repente pasaba. Mira, yo casi siempre, en esa época, usaba puro blanco y negro, porque no tenía caso porque se imprimía en blanco y negro. El suplemento era en blanco y negro. También, digamos, la técnica avanzó años luz de cuando tú empezaste, que ni siquiera creo que había Photoshop. No. A las herramientas mismas de Photoshop de poder distorsionar las caras, con esta cosa de darle sonrisas. Exactamente. O cambiar la expresión de los ojos. Sí, al principio yo empecé con un programa que se llama o se llamaba Corel Draw. Sí. Y con ese fue con el que yo empecé a hacer los fotomontajes. Y antes de eso, con Fotolito. Sí. Ah, de plano. De plano, con Fotolito. Muchos de ellos eran con Fotolito. Con Cincelli. Exactamente. Oye, Jaibo, pero siento yo que mucho del éxito que tienes para las expresiones y demás, es que también te remetías a los videos que podías grabar, ¿no? Y entonces, de repente, eso pasa mucho. Si le pones pausa al video de lo que sea, y ya sabes, en cualquier transmisión de Zoom, que se va la señal y estás platicando tú normal, pero de repente se queda como congelado y te quedas como… No, es que Trino parece que se quedó congelado. Y esa… Parece que le di un infarto. Sí, y le agarras la cara esa y queda buenísima para hacer… Sí, exactamente. Esa es una innovación que se te ocurrió, ¿verdad? Lo de la pausa famosa. Eso, mira, yo me conseguí una tarjetita que digitalizaba los videos. Ah, sí, me acuerdo. Entonces, a través de esa tarjetita yo me podía ir cuadro por cuadro, nada más que tenía una resolución muy baja. Entonces, por eso hay algunos que son de muy baja resolución, pues, las… Claro. Pero las expresiones son buenísimas, pues, ¿verdad? No, y lo bueno es que ya a la hora de imprimir tú tienes trucos para, como era blanco y negro, para medio suplirle… Exactamente. …el, digamos, lo borrosito, ¿no? Sí. Que se vea como más pintura. Y conforme fue avanzando, los programas, por ejemplo, ahora el Photoshop, que tiene miles de filtros donde se pueden como empatar un poco las diferentes resoluciones, entonces eso… Ya, pues, esto van a ser un filtro que se llama de Jabaz. Ándale, exactamente. Don Jaibo, el filtro Don Jaibo. Lo voy a patentar. A ver, pues, vamos… Lo voy a ser millonaria. Vamos viendo, este, realmente todo lo… ¿Eh? Está en el proyecto. Ah, ok. Ahora sí que recordar es vivir, amigos, porque… No, no… Exactamente. Como podías trabajar con esta y esta simplemente, ¿no? Sí. Brinco de… Sí, exacto. Exactamente. Sí, estas fueron de las primeras. Esta me acuerdo perfecta, es que por ahí ya te digo, ¿no? O sea, ponelo como el doctor Smith, está chingoncísimo, acedillo, ¿no? Esta creo que es de la mamá de Labulón, ¿no? ¿O no? Pues mira, por el recorte y eso, yo creo que sí es de la mamá de Labulón, sí. Sí, lo mejor es de la mamá de Labulón, sí. Sí, lo mejor es de la mamá de Labulón. Exactamente. Este también… Que no le den, que no le den, este… Zorro por liebre, ¿cómo dice? Gato por liebre. Mira, fíjate, el túnel de tiempo, ahora este se anda candidateando… Sí, se anda candidateando, gurría. Las vueltas que tiene Labulón. ¿Para qué partido se está candidata? No, todavía ni tiene. No, no, la verdad, no le gasten, hombre. Que no estorben, más bien. Sí, sí. Y además tú, casi todo tu trabajo era de gobierno, digamos, federal, o sea, casi no te metías a lo local, era más árido. Sí, o sea, lo local siempre se me ha dificultado mucho, porque como que no genera mucho, pues… No, ¿verdad? Haces un chiste a cada seis meses, porque ya no pasó más. Y repetido. Sí. Es más, te puedes dar el lujo, uno dice, hace un año, lo voy a sacar, lo voy a sacar, lo voy a sacar una vez, vamos. Sí. A ver, pues… Mira, unos galimatías, uno no es ninguno. El galimet que era Sofía Loren, qué cosa. Este fue hecho en stencil, este número que fue, yo creo que fue el número tres, es ese, y sí, todo eso se hizo en stencil. Entonces, todos los uno no es ninguno, y luego ya pasamos pues a Galimatías. Caigo, hubiera sacado un posto central del del paro obrero. Bueno, ese, pero pues acá Ger, ya ves. Ese que tenía mucha fama, Carlos S.G., porque creían que era él. Después lo buscaban por todos lados. Esta ya fue otra época de la mamá del abuelo, bueno, más bien la primera época de la mamá del abuelo, cuando era revista. ¿Fueron de esta revista un ejemplar o dos? No me acuerdo, fíjate. A ver, de este… Ese es el número dos. Entonces hubo dos minutos. Hubo dos, dos números, ¿verdad? Nada más. Ya son, están en un museo, de hecho, amigos. Esta revista costó tres mil pesos. Tres mil pesos costó la revista. Yo te los doy ahorita fácil. Tres mil nuevos pesos, ¿verdad? Ah, sí. No, el nuevo peso fue de regreso, ¿no? Puede de regreso. Ya cuando. Tienes razón. Sí. Tres mil pesos, no mames. Tres mil. Y ahorita ese ejemplar vale trescientos mil pesos. O sea, no lo decimos mucho porque se lo pueden robar. Esperense mañana y bueno, va a ser dólares. Hay que agradecer en términos de material el que nos regalaron Fox y Peña, ¿no? Sí. Además el país ha estado unido. Exactamente. Todos nos podíamos ir contra Fox. Sí, torrear y mentales la madera. Y sin ningún problema, ¿verdad? También una unanimidad. Además era de chiste por... Sí, diario. Sí, de viaje. Solito. Se hacían solos. Exactamente, sí. Y bueno, también Martita contribuyó mucho. Ah, grande Martita. La pareja presidencial fue clave en eso. Bueno, la Casa Blanca de Angélica Rivera, por supuesto. Sí. Sí, que fue uno de los grandes escándalos. Miren, aquí es de un gran escritor filósofo, además. En un principio fue la caricatura, retratos realistas, grotescos y elaborados de los poderosos, para ridiculizarlos al modo del siglo XIX. Después fueron los monos, trazos rápidos, con las prisas y las trizas del siglo XX. Y entonces llegó Jabás, prefigurando el siglo XXI, partiendo de fotografías y escenarios inverosímiles, y con la ayuda de la computadora, nos anunció la invasión arrolladora de los memes. Se adelantó a su tiempo y no dejó títere político con cabeza. Es como comentario de tele de los años 50. No, soy licenciado Paco Navarrete. Navarrete, Navarrete. No pueden decirme licenciado. Muy bien. Uy, la expresión del chamoy, ahí está la… Qué chido, cabrón. Sí, aquí está el viaje memorable de cuando nos gastamos las abundantes regalías del libro de la mamá. Exactamente, nos fuimos a lo de Marcos y ahí… La vaquita. La vaquita de Erandini, que se chingó todo. Estaba, ahí estaba el señor Jabás, por supuesto, Navarrete. Juan Francisco, ¿no? Juan Francisco González, por ahí estaba Erandas, es el de la vaquita, tu servidor, el güero Romo, Eduardo Ávila, estoy viéndolo por ahí también. El director del museo. El señor Gerundio, ahí estaba también. No sé si por ahí Toñimex, Doñán. Sí, Toñimex, claro. ¿Verdad? Toñimex ahí que… El güero Romo. Doñán jalonendose la toalla con Josel. Josel también. Le mandamos un saludo a Josel. Muy bien. Qué buenas, qué buenas. Y sobre todo el señor Pelón, el señor Gis, también. ¿Falta el libro? No, sí, por ahí está un libro, ¿verdad? Creo que ya… En la siguiente sala, ahí va a estar. Gran trabajo de ti. Ya, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Porque es como la vida con Jabás en la oficina cuando la compartíamos, que siempre nos resolvía la onda de que no he comido, aquí hay torta ahogada, no hay papel. ¿Me afinan mi guitarra, don Jaibo? No funciona mi foco, ahorita lo cambio. Don Jaibo ando erizo. Oye, ¿te acuerdas? Oye, ¿te acuerdas que la rutina del señor Jabás para llegar? Llegábamos, bueno, era de los más tempraneros. Llegaba y no había desayunado. Café y cigarro. Sí. Y luego le daba hambre y justo afuerita en la banqueta había una mesita con una sombrilla con ahogadas. Diario se chingaba su ahogada y sus dos taquitos dorados. ¿Desayuno de campeón? Oye. Tres mesas al hospital. Oye, Jaibo. Exactamente. Unos divertículos fulminantes. Oye, Jaibo, pero ¿sigues fumando? No, ya no. Desde esa época dejaste, ¿verdad? Sí, desde... Y la ahogada no me digas que también la dejaste. No, esa no, por favor. Es que no tenía la culpa la ahogada del divertículo. Exactamente. Era el ayuno forzado. El divertículo fue estrés. Exacto. Oye, además te fijas qué bonito que monero y divertículo no fuera aburrículo ni nada así. Oye, oye Navarro, pero esto, le voy a decir, don Jaibo, que esto está mal, porque si es de Falcón debería decir ahí Pepa Pucs. Pepa Pucs. ¿Qué pasó Pepa Pucs? Oye, Trinitrone, ¿no has visto Pepa Pucs? Pero aquí se ve que hace mucho tiempo que Falcón no me... Se quedó con la idea de la... No, pues ahí se ve más bien que la pelusita se está yendo, ¿eh? Sí, ya está volando, ya está volando. Ah, mira, el Herandas, cara. El Herandas, nada más. Qué buena línea de Herandas. Muy bien. No, y qué buena de captar expresiones, ¿eh? Jamás manos de tijera. El señor Pelón, como siempre. También es recordando ese viaje del... Sí, exactamente. Ahí está Navarrete, es este. Ahí estoy yo, ahí está la peloncha. Ahí está Gis, sí. Este es Luis. Sí, ese es Luis. Pero Gis se repite. No, este debe ser Herandas. O el Güero Romo. O el Güero Romo, sí. Mira, José, muy bien, muy bien. Muy bonito. Y ese es de Felipe Covarrugues. Ah, qué maravilla. Ah, no es tuyo. No, ese utilizó la portada de mi libro. De Salinas, ¿no? Exactamente. Está buenísimo, buenísimo. Y aquí un texto de Carlos Marín, que fue el que me llevó a Milenio, a Milenio Diario. Yo me acuerdo que él te apoyó mucho y te sigue apoyando. Igual también a Gis, pero ya me corrieron al señor Pelón y ya no pudo hacer nada Marín por detener esa... Que yo creo que debería seguir dibujando el Pelón en un medio. Sí, fue una pérdida de Milenio. En un medio, pues, si no lo querían ahí. Y aquí llegamos a la época actual. A la 4T, aquí es la 4T. Al campo minado. Exactamente, al campo minado. Es chistoso porque si tú ves toda tu trayectoria, pues todo es crítica al poder. Entonces, de alguna manera, históricamente, a lo mejor ahorita este video lo van a estar viendo en unos 20 años y van a decir, bueno, pues, ¿qué pasaba? Pues era lo mismo. Pero está tan crispado el momento ahorita en este país que pareciera que te cambiaste de bando cuando en realidad sigues teniendo el bando de los criticones moneros, ¿no? Claro. Y ahora la frase que más se oye es, ¿y tú dónde estabas cuándo? Bueno, pues aquí se ve dónde estábamos. Nosotros que como estemos publicando 20 o 30 años, pues ahí está. Ahí está. Ahí está, señor. Aquí se ve dónde estábamos. Exactamente. Sí, es cuestión nada más de meterse al archivo para ver dónde andábamos. Refletas que yo, dice, que rediseñaba para el Chahuizle. El Chahuizle, estuvimos colaborando ahí en el Chahuizle. Hasta que ya no fuimos bienvenidos. No, ya dejamos de ser. Más bien requeridos. Ya no coadyuvamos. Exactamente. Ustedes, ¿eh? Porque me siguen. Sí, a ti, sí. A ti y a Chis. Son los únicos que… Porque no abordan temas. Porque no decimos nada por eso, por bobos, por tarugos. Oigan, pues están invitados todos a venir precisamente aquí a la Avenida Alcalde. Es la prolongación, alcalde. ¿Cómo se… la dirección, bien, señor? Ah, sí. Es Alcalde 225 frente a la Plaza Reforma, donde está el carrusel. Exactamente, donde está el carrusel. Justo enfrente al carrusel, que nos prendiste ahorita, ¿verdad? Para nuestro esparcimiento. Y para mayores datos es donde están dos perros. Es la casa de los perros, famosa casa de los perros, que decían que aquí se aparecían fantasmas y cosas así. Yo ya vi dos subiendo la escalera. Ahorita no lo puedo mencionar porque es un programa para uno que está haciendo Juan Pablo Martínez, el camichín, que es sobre extraterrestres y fantasmas y esas cosas. Pero la verdad es que en este momento creo yo que… ¿Cuánto va a durar la exposición? Hasta septiembre. Todavía hay tiempo, estamos en mayo. Entonces ahí tienen… no hagan decidir porque luego después ya septiembre y luego… No, pero ya vamos a ir a lo de Javacé. Sí, ya se me fue. No, 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 dejen al último. Porque además vale mucho la pena hacer el recorrido de toda la… ¿Cómo quedó la Avenida Alcalde? Está muy sabroso. Estamos intentando además que haya un libro catálogo de esta exposición, que sería todo un hit. Sería buenísimo. Esperemos. ¿Cuánto se cierra? Por si no, no será venido el calor. Seis de la tarde. El museo está abierto de martes a domingo de diez a seis de la tarde. Siempre cerramos como cinco cuarenta y cinco, ¿no? Un poquito antes, pero sí en principio de diez a seis. Oigan, si vienen, pregunten por Gerardo Lammers, pasen, salúdenlo. A lo mejor les invito un cafecito, algo. ¿Les hace un mono también? Bueno, estamos en la otra sala que nos faltaba, además de las otras dos que ya vimos. Más, digamos, como me explicaba Ger, aquí están como los personajes secundarios o los extras, los que no llegaron al poder, digamos, de una manera tan abierta como ser presidentes de algo, sino que influían, porque por ahí está Elbaster Gordillo, Martita Zagún, Madrazo Pintado, los personajes que estaban ahí en la política, digamos. Guillermo Ortiz fue uno de mis personajes favoritos. Sí. Y además decían que en ese tiempo yo me parecía Guillermo Ortiz. Era fácil porque me veía en el espejo y ya hacía los gestos. Está Muñoz Ledo, está por supuesto ahí el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Le caías muy mal, una vez me dijo en una cena, le caías muy mal a Jorge Castañeda, él me dijo, él me cae muy mal, o sea, ni siquiera le entiendo a sus monos. Y ya estoy viendo por qué. Fíjate que esta caricatura tiene su historia. Me mandó llamar, ¿cómo se...? Ay, se me acuerdo ahorita el nombre. El primer director de Milenio, que le decían Mr. Bean. Ah, Arreola. Arreola. Me mandó llamar a Arreola para reclamarme sobre ese cartón que Jorge Castañeda se enojó muchísimo con ese cartón. Yo lo veo muy adecuado. Y ¿sabes por qué? No fue por el tema, sino porque estaba gordo, porque estaba gordo. Entonces, digo... Algo les molesta con los frutos. Algo les molesta, exactamente. Cuando lo pones feo o gordo. Sí, sí, sí. No importa que le digas que en el cartón que es corrupto o lo que sea. No, pero gordo o feo, no. En cambio, por ejemplo, el que nunca se quejó fue Gis, por sacarlo ahí. Ah, no, no es Gis, perdón. No, está Mid, otra vez Jorge Castañeda, que él te lo hubiese agarrado de bajada. Gertz, Manero, acá está Margarita Zavala. Doña Olga. Doña Olga, sí. Mira, esta caricatura de... Es buenísima, es buenísima. Ve nomás el trazo que tiene el condenado Herandas. Es buenísimo Herandas. Sí, de tu hermana La Gordota. Que es un gran, es un gran cabezal. ¿Cómo se llama cabezal esto? Cabezal, sí. Es un gran cabezal esto. La letra, todo lo que parece. ¿Por qué cambiamos el nombre? Porque nos cambiamos de periódico, ¿verdad? Sí, era de siglo XXI a público. Exactamente. Es cierto. Pero nosotros debíamos haber registrado la mamá de la Bulón como marca. Sí, como marca. Porque por eso ya no podíamos sacarlo acá, pero pues eso nos tocaba de todo. Era nomás también para darle... Jorge Cepeda. Jorge Cepeda. Jorge Cepeda, ahí está. Sí, mira, ahí está vendiendo periódico. Mesier. El Mesier. El Mesier. El Ic. ¿Qué pasó, mi Ic? Ahí está. Y luego nos fuimos a tu hermana Latínica. Ah, sí. Exacto. Sí, también con caricatura de Herandas. Y mira, esta caricatura también es de Herandas, ahí con todo el equipo de la mamá de la Bulón. Oye, ¿por qué yo no soy tan gordo? El señor Pelón, mira cómo me pone enojón de algo. El señor Ger, este es Usabiaga, el güero Romo, Josel, el mismo Herandas, Toñimex. Este es Meche. Sí, Meche. Eduardo Ávila. Ahí está. Sí, sí. No, tiene un ojo crítico de Usabiaga. Buenísimo. Buenísimo. De hecho, lo curioso es que casi en tiempo no coinciden Usabiaga con todos los demás. Con Usabiaga éramos prácticamente los otros cinco, ¿te acuerdas? Sí. En las juntas que eran súper trabajosas, no salían nada. Sí, 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 sí. Ahí en Lerdos de Jada fue eso. Que yo tenía subarrendado un escultorio junto a un trino y me quería mandar por los tortos garros. Esta también me gusta mucho. Es buenísimo. Sí. Sí, me traía muy ubicado ya. Ya, hoy. Esto es Herandas, ¿verdad? Sí, todo es Herandas. Aquí está la mamá de la Bulón. Es el libro de Soletán, carísimo. Ah, mira, ahí está el del hongo, del hongo que Her decía. Un poeta, necesitamos un poeta. Hay foto de eso. Sí. Sí. Gran viaje también. Y mira, para que digan que también soy monero, esos son… Esos son monos tuyos. Monos. No, no, claro que eres monero. Los primeros monos. Y, ¿sabes con su gallito? Sí. Clásico gallito. Y ahí están las juntas. Presente en los mejores eventos, ahí el gallito. Esto es un reconocimiento que te dieron, pero… No, me lo hizo, este… ¿cómo se llama este cuate? Erasmo. Erasmo. Sí, Erasmo. Claro. Erasmo. Me lo hizo en una conferencia que di para el ITEI. Pues, muy bien. De los personajes locales aquí, este… El Cavernal. El Cavernal. Y este es de un evento que se hizo aquí precisamente en el Museo del Periodismo. Qué bueno que… Qué bueno que… Qué bueno que… Sí, que censuraron ahí uno de… Sí, unos de Ahumada. Era una virgen de Ahumada. Sí. Sí, sí, gran pedo, se armó esa vez. Oye, Jamás, yo creo que para comentar el retrato del personaje, Jamás, sí fue como un matalabachita, ¿no? Sí, yo creo que lo creo. El matalabachita por ahí, ¿no? Aquí yo creo en una horna dorada aquí. Oye, es simbólico, el gallito es simbólico. O sea, ahí está presente. Es un gallo. Es un gallo. Oye, Jaibo, pues felicidades. Está bien padre la expo. Gracias, muchas gracias. Y gracias por venir a hacer este especial aquí desde Chapala, que venimos los dos, pues. Pero obviamente, pues nos venimos en camión, ¿no? Pues sí. Y eso, pues es un sacrificio muy grande. Son tres horas. Oye, ármenla en la estación de tren de Chapala. Ándale, ese es bueno. Eso estaría muy bien. Decimos a Gabriela Serrano, ella es la encargada. Sí. ¿No? Gabi, si estás viendo esto, la expo de Jabás. Exactamente. En el centro de Alijic, ahí con esta ahí. En el nuevo centro. En el nuevo centro está muy padre también. O sea, explótenlo, chingado. O sea, nomás después de septiembre, ¿eh? Sí. Bueno. Muy bien. Compañeros, choreros, por aquí nos estamos viendo. Gracias, querido Ger. Gracias, aquí nos vemos en La Casa de los Perros. Este fue el especial. Los perros balaseados. Los perros balaseados, sí. Los pelos perros. Ah, jajaja. No, 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 no.